Muy buenas noches, retomo esa pelota que dice el sumario y comenzamos nuestro Objetivo Navarra de miércoles. Muchos contenidos para contarles hasta las 11 y media de la noche. Hoy un poquito más de programa, así que quédense en el sofá tranquilitos porque vamos a empezar a comentarles una cosa que justo esta mañana el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido en el Congreso para exponer unas medidas para reducir el déficit. Nosotros aprovechando que Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios, está en Pamplona dando una conferencia, le hemos invitado esta noche para analizar un poquito estos puntos para ver qué les parece desde el Círculo de Empresarios las medidas que Zapatero ha tomado. Claudio Boada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Objetivo Navarra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos, que sé que su agenda es muy apretada, pero nos interesaba hoy tenerle aquí con esta comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero esta mañana, que usted, cuando le nombraron, le renombraron como presidente del Círculo de Empresarios, sí que dijo que hasta ese momento el gobierno todavía no había movido carta, no había tomado medidas de calado. Parece que la han oído, ¿no? Y que de pocos meses después de su reelección el gobierno toma unas decisiones. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí. Efectivamente, yo dije en su momento que no se habían tomado medidas de calado, se habían tomado muchas, pero ninguna de suficiente calado. Me parece que es presunción decir que me han escuchado. Creo que otras personas más importantes e instituciones han opinado sobre el tema. Pero efectivamente, hoy se han empezado a tomar o a decir que se van a tomar una serie de medidas que yo creo que van en la dirección correcta. Son medidas tardías, en nuestra opinión, deberían haberse tomado hace ya mucho tiempo. Son medidas insuficientes, deberían complementarse con reformas estructurales de las que también hemos hablado muchas instituciones repetidamente. Pero creo que estamos mejor hoy que ayer y ahora lo que hace falta es no solo decir, sino empezar a hacer. Bueno, hemos oído entre las medidas reducción de las restricciones del personal del sector público en un 5% de media en 2010 y congelados en 2011. La rebaja dice que será proporcional a los ingresos. Reducción un 15% del sueldo de los miembros del gobierno. Desde el lado de los empresarios, ¿cómo ven o cómo puede afectarles a ustedes? A la empresa privada, ¿cómo puede afectarles que se reduzcan estos sueldos en la empresa pública? Bueno, yo creo que nosotros hemos venido dando ejemplo en los últimos años de cómo ajustar sueldos en las empresas y concretamente en el caso de los directivos hay multitud de empresas que no solo han congelado los sueldos, sino que los han reducido a ese grupo de trabajadores. Yo creo que no es tanto un problema de reducir el sueldo de los funcionarios, sino de reducir el número de funcionarios. Que no quiere decir que empecemos a despedir funcionarios, eso no está previsto. Pero lo que sí deberíamos hacer es quizás ser más agresivos a la hora de no contratar funcionarios en los próximos años o contratarlos en porcentajes muy pequeños respecto a los que se jubilan para llegar a un número de funcionarios seguramente más acorde con la población que tenemos. Estamos hablando de esas medidas, Claudio, pero si le parece vamos a ver un vídeo en el que hemos resumido un poquito a grosso modo las medidas que esta mañana presentaba José López Zapatero en el Congreso. Zapatero ha acudido al Congreso con un puñado de medidas debajo del brazo dirigidas a dar un paso más en los planes de ajuste anunciados para reconducir los desequilibrios de las cuentas públicas que preocupan hasta el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ayer telefoneó a Zapatero para conminarle a que adopte medidas resolutivas para reforzar la confianza de los mercados. El presidente del gobierno ha anunciado serios recortes para atajar el déficit. La primera medida de sacrificio que ha planteado ha sido la reducción del sueldo de los funcionarios en un 5%. Soy plenamente consciente del esfuerzo que vamos a pedir a los empleados públicos. Soy plenamente consciente de que son trabajadores, muchos de ellos con remuneraciones modestas, que prestan un buen servicio público. Señorías, que mantenemos íntegra la protección por desempleo, que es uno de los mayores esfuerzos de gasto en los presupuestos como bienestar. Que mantenemos el permiso de paternidad, que mantenemos la renta de emancipación. Muchas de las nuevas políticas sociales que hemos ido construyendo y poniendo en marcha en este periodo. Además, congelará las pensiones, el próximo ejercicio y suprimirá la ayuda de 2.500 euros por nacimiento, el conocido como cheque BB desde el 1 de enero. En total, nueve medidas que se completan con otra bajada del sueldo del 15% entre los miembros del gobierno, cambios en las prestaciones de la dependencia o recortes en la inversión pública y la ayuda al desarrollo. El Ejecutivo calcula así que será capaz de cumplir el nuevo objetivo de reducción del déficit en cinco puntos del PIB de aquí a diciembre. Y junto a este conjunto de actuaciones ha dejado la puerta abierta a subir los impuestos a las rentas más altas. Ni la Unión Europea improvisó, ni el gobierno de España improvisa hoy. Lo que hace es responder a unas circunstancias cambiantes desde la crisis que arrastramos de 2008 y que ahora ha tenido una nueva manifestación. Y ante las medidas de Zapatero, las contramedidas de Rajoy para reducir el déficit público. Entre ellas, la supresión de varios ministerios. Ha visto la luz, se la han hecho ver, le han impuesto una tarea, le han marcado unas cifras y le han fijado unos plazos. En definitiva, nueve medidas presentadas en un intenso debate entre las que destaca la reducción de los salarios de los funcionarios en un 5% en 2010 y su congelación para 2011. La Bolsa, tan sensible a la situación de las finanzas públicas, ha recibido la noticia con subidas. Comentaba usted antes de ver el vídeo que son unas medidas que se toman tarde, pero que por lo menos han llegado más tarde que nunca. Y también hablábamos antes de empezar la entrevista de esa reunión que mantuvieron Zapatero y Rajoy, que llegaba también tarde, después de 18 meses sin reunirse. ¿Cómo ve todo ese momento? Bueno, efectivamente, es bueno que el presidente del gobierno y el presidente del principio del partido de la oposición se vean, desde luego, con más frecuencia de lo que lo hacen en España. Por lo tanto, estoy de acuerdo. Ese encuentro debía haberse producido hace tiempo y, es más, debían haberse producido otros encuentros regularmente. No quiero dejar de hacer un comentario respecto a esa reducción del sueldo de los funcionarios, porque hubo una oportunidad magnífica de hacer lo que se ha hecho hoy, que es cuando se firmó el último convenio. No entiendo cómo se firmó un convenio y unos pocos meses después, por presiones seguramente externas, se llega a esta solución. Se perdió una gran oportunidad en aquel momento de hacer lo que se ha hecho hoy. También un montón de medidas sociales que Zapatero ha ido poniendo a lo largo de su mandato, que ahora algunas retira. ¿Cómo se ve eso desde el círculo de empresarios? ¿Ayudas que se ponían ahora se quitan, como el Cheque BB, por ejemplo? Nosotros, el Cheque BB, nunca fuimos partidario de su instauración. Por lo tanto, creemos que es una medida acertada el quitarlo. El tema de los 400 euros es otro tema que también surgió en su momento. El tema de extender la prestación por desempleo es un tema adicional que se hizo en su momento. Y nosotros entendemos que hay que ocuparse de la gente que está en paro. Otra cosa no sería razonable. Pero la mejor manera de ocuparse de la gente que está en paro es intentar que vuelvan a encontrar trabajo, que sean más empleables, que hay unas políticas de empleo más activas, que hay una intermediación de búsqueda de puestos de trabajo más ágil y más eficaz de la que tenemos en este país. ¿Qué objetivos o cuáles son los primordiales objetivos por los que luchan ustedes, aparte de los que me está contando ahora mismo? Luchar, luchar. Digamos que nosotros tenemos en nuestra carta fundacional lo que es la defensa de la libre empresa, la defensa del libre mercado, el tener una regulación justa, no excesiva, como la que tenemos ahora. Digo, excesiva y contradictoria muchas veces entre distintas administraciones. Fomentar el valor social del empresario. Esto se ha añadido recientemente porque creemos que no se entiende bien, quizás que no lo explicamos bien, el papel del empresario. Bueno, y finalmente lo que intentamos es fomentar políticas económicas ortodoxas. Políticas económicas que nos parece que van a resultar en un mayor bienestar de la población, en un país más competitivo, en un país más moderno. Bueno, también en estas reformas que nos plantea Zapatero, consideran, por unos puntos sobre las pensiones, algo que ustedes consideran como inevitable. Esa reforma de las pensiones, también esa elevación de la edad de jubilación y el reducir las prejubilaciones. Eso es más o menos lo que yo he leído, que en febrero más o menos... Pues ha leído bien. Nosotros creemos que antes que alargar la edad de jubilación es importante cumplir una edad de jubilación que ya está establecida. Luego evitemos en la medida de lo posible prejubilaciones a los 48, 50, 52 años. Respecto a cuándo se jubilen las personas, nosotros a partir de un cierto momento pensamos que tiene que ser poco menos que voluntario. El que quiera seguir trabajando, que siga trabajando y el que no, que se jubile. Si sigue trabajando puede tener algunos incentivos para ello, puesto que es productivo para el país. Respecto a la reforma del sistema de pensiones, y no me voy a alargar porque sé que es una entrevista breve, pero que tenemos que reformar el sistema de pensiones es evidente. Gente que entra más tarde a trabajar sistemáticamente, más tarde en su vida personal. Gente que sale antes del mercado de trabajo. Personas que de alguna manera tienen que sostener a las pensiones de los que ya se han jubilado y que son menos respecto a los anteriores. Eso, los números no salen. Tenemos que reformar el sistema de pensiones y quien más interesado debería estar en ello son los jóvenes. ¿Le miro así? No, le miro así porque yo creo que no se es consciente suficientemente en este país del problema de las pensiones, de lo que puede resultar dentro de unos años. Los sistemas de pensiones no quiebran, no va a quebrar el sistema de pensiones. Lo que no está claro es que si no lo reformamos, lo que perciba la gente joven, y por eso lo miro, lo que perciba la gente joven cuando se jubile, no va a ser lo mismo que lo que percibamos la gente mayor y me miro cuando nos jubilemos. Pero quizás con la que está cayendo, fijarnos ya tan en el futuro, con el agobio que tenemos ahora en el presente, es difícil echar una mirada tan lejos, quizás nos cuesta más. Bueno, hombre, siempre es más difícil porque tendemos a ser cortoplacistas por naturaleza, pero no hay razón para no abordar los dos temas a la vez. Hay que tomar unas medidas a corto plazo y hay que tomar unas medidas a largo plazo. Y bajo su punto de vista, ¿soluciones que podría plantearse esta reforma de las pensiones? Bueno, nosotros en la reforma de pensiones que proponemos, lo que estamos diciendo es que haya tres soportes, que haya un sistema de reparto como el que existe ahora para una parte obligatoria para todo el mundo y una parte de la población seguramente solo accederá a ese. Haya un segundo pilar en el que hay una mayor aportación por parte de las empresas y por parte de los trabajadores para mejorar la pensión de una serie de trabajadores por encima de un determinado umbral de sueldo, para entendernos, y luego un tercer soporte que es absolutamente voluntario, que pensamos que debería ser incentivado porque el ahorro a largo plazo es bueno para un país y que la gente se ocupe de que sus pensiones sean mejor a futuro, pues también es bueno para el país. ¿Por qué cree que no se pone en marcha? ¿No se pone en marcha hasta ahora? Bueno, yo creo que las prioridades hasta ahora han sido otras, yo creo que el sistema de pensiones se va a reformar, tendrá que ir a través de unos cauces y como usted sabe, en política los tiempos tienden a ser más lentos. Una última cosa y muy breve, un pronóstico así como muy general, como muy de bola de cristal para la economía y el empleo de cara a lo que nos viene. ¿Hay una recuperación? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo lo que siento es que le voy a dejar un sentimiento no precisamente optimista, porque yo creo que vamos a mejorar algo la actividad en general, el turismo se va a incrementar, vamos a exportar algo más en el futuro, pero eso no va a ir aparejado con una creación de empleo en la misma proporción. Y sobre todo, si no hacemos una reforma laboral, vamos a tener un desempleo crónico de unas cifras que me parecen inaceptables y además va a durar no meses, sino años. Y siento decirle eso, pero la solución es hacer lo que hay que hacer. Bueno, pues Claudio, le agradezco su presencia esta noche en Objetivo Navarra. Encantado. Y nada, que le vaya bien por nuestra estera, que sé que le ha ido bien, que está usted muy contento con nuestra tierra y le espero una posible ocasión cuando ya haya una reforma laboral en condiciones para que nos cuente que de verdad sí que le han hecho caso. Aquí siempre se está muy bien, o sea que muchas gracias por la hospitalidad.